Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos esta semana tal y como terminamos la anterior, con toda nuestra atención puesta en Madrid. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han escenificado una especie de tregua dentro de la guerra política que libran, pese a los pésimos datos de evolución del coronavirus en la capital de España. Sepan que Madrid es ahora mismo la región europea con peores datos en cuanto a evolución del coronavirus y que de las 10 regiones europeas con peor evolución de la enfermedad, 9 son españolas. Sánchez y Díaz Ayuso han prometido coordinación, diálogo, comisiones, subcomisiones, posiblemente cualquier ciudadano de a pie lo que quería oír era hablar de más contratos de médicos o de más contratos de rastreadores. Llama la atención que anuncien diálogo, algo que el sentido común indica que debería haber estado en marcha y sobre la mesa desde el primer minuto. ¿A qué se están dedicando nuestros políticos? Se preguntan muchos ciudadanos. El coronavirus se está convirtiendo en una prueba de fuego también para el estado de las autonomías, destapando sus vergüenzas y de camino están dando alas a quienes desde más a la derecha llevan ya tiempo pidiendo su desmantelamiento a favor de un estado centralizado. Debería saber la clase política que no sólo juegan con vidas humanas en la gestión de esta pandemia, sino que esas señales que envían de guerra permanente según las siglas políticas puede acabar con arruinar el poco crédito que les queda en un momento en el que el estado de las autonomías debería estar más fuerte y más engrasado que nunca. En el PP ya hay voces que se quejan de que el retrato de la gestión de los varones sea el de Díaz Ayuso. Ella fue la gran apuesta de Pablo Casado y Madrid es sin duda el escaparate y lo que ocurra allí nos acabará afectando a todos. Pero es verdad que en la capital de España hemos visto a un gobierno autonómico más desbordado que en ningún otro rincón del país. Hoy el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, ha insistido en que no existe ni un solo motivo por ahora en Andalucía para adoptar restricciones de movilidad similares a las que se han aprobado en la comunidad madrileña. Esta semana la agenda del Parlamento Andaluz deja muy claro por dónde va cada partido. PSOE y Adelante Andalucía se centran, al preguntar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la evolución de la enfermedad, en cómo se está actuando frente a esta segunda ola, en el colapso de la atención primaria en la sanidad pública. Mientras, Vox pregunta por las ocupaciones de vivienda y Ciudadanos y PP, los dos partidos del gobierno, eligen centrarse en la recuperación económica. Este martes el Consejo de Gobierno, que se celebra de forma excepcional en Jaén, aprobará un paquete de ayudas para el ocio nocturno e infantil. La semana pasada ya se anunció el polémico bono turístico con descuentos para quien decida irse a un hotel a pasar unos días. Queda claro, salud y economía es el gran dilema. Conjugar ambos factores con acierto para no sacrificar vidas humanas, pero tampoco llevar a la ruina a un país y condenar a una generación entera. Ojalá nuestros representantes políticos, esos a los que hemos confiado nuestro futuro a través de nuestro voto, sepan bien lo que tienen entre manos. Suerte y acierto, porque será lo mejor para todos, en Madrid y aquí. Cuídense mucho, buenas noches y nos vemos, si quieren, el próximo lunes.